Una bebé de dos meses murió este jueves debido a un desprendimiento de rocas mientras estaba con su padre en la playa de Escopinar, al final de Millorn, en Formentera. El incidente ocurrió alrededor de las 12 y 20 horas y una ambulancia trasladó a la bebé al hospital de Formentera. El padre sufrió heridas leves y fue atendido en el mismo hospital. La madre no estaba presente en el momento del accidente. La familia había elegido una zona resguardada bajo una cornisa de material arcilloso, común en esa parte de la costa. En un momento, cayeron al menos una decena de metros de este material, en bloques compactos desde una altura de unos dos metros, impactando sobre el padre y la bebé. La madre se encontraba cerca, jugando con otro hijo de la familia. Según testigos, el padre se levantó para colocar el chupete a la bebé cuando una gran roca cayó sobre su espalda. Varios bañistas, entre ellos algunos sanitarios, y los socorristas auxiliaron de inmediato, intentando reanimar a la bebé hasta la llegada del 061. Durante el traslado en ambulancia y en el hospital, los sanitarios continuaron intentando reanimar a la niña y activaron un helicóptero para trasladarla a la UCI pediátrica de Son Espases en Mallorca. Pero la bebé falleció antes de que el helicóptero pudiera despegar, según informó el Área de Salud de Ibiza y Formentera. La policía local acordonó la zona afectada, de unos 50 metros cuadrados. Al lugar acudieron bomberos, agentes de la policía local, guardia civil, dos ambulancias, una uvi móvil y una TEM, y personal del servicio de socorristas. La policía local, guardia civil, dos ambulancias, agentes de la policía local, guardia civil, dos ambulancias, y personal del servicio de socorristas. ¡Gracias! ¡Gracias!